Porque bueno, llegué a estudiar obviamente acá, quería ser ingeniero industrial. Mira. Y ahí por cosas del destino, yo ya en el colegio invitaba. ¿A quién invitaste? ¿A los profesores? Al profesor, al director. Y acá también llegando yo invitaba también a algunos personajes, a Iván Márquez, me acuerdo, y así poco a poco. En el trabajo, bueno, en mi primer oficio acá, pues trabajaba en una fábrica de muebles. ¿En dónde? En Surquillo. Ya, trabajaste en una fábrica de muebles. A la par estudiabas ingeniería. No, no, me estaba preparando para la universidad, yo quería ser ingeniero. Tú querías ser ingeniero, pero a la par, para pagar los estudios en la academia, porque antes existía una academia preuniversitaria. Claro, claro, tenía que trabajar. Trabajaba en una empresa de muebles. Y en el trabajo como loco, empezaba a imitar, pues. O sea, me gustaba imitar, imitar, hasta que me presenté, pues, a trampolín, a la fama. ¿Quién te lleva a trampolín? No, yo voy solo. ¿Tú vas solo? Como yo veía, pues, entonces en el trampolín veía esos los aspirantes que iban, ¿no? Muchos días los probaba, salía imitador, hasta que se convocó a un concurso de imitadores. Me fui y, bueno, y ahí, pues, gané ese concurso de imitadores y me descubrió don Augusto Ferrando. Ahora, ese día sábado, ¿tú pides permiso a la empresa de muebles para ir a Ferrando? Claro, no, a esa hora ya no trabajaba. Ya no trabajaba. Ya no trabajaba. Hasta al mediodía. Ah, hasta al mediodía. Ya te vas, te preparaste bien para ir a Ferrando o fuiste como un día, no me dijiste, ah, bueno, si la chunto bien, si no, no. No, te voy a contar, la primera vez que me fui, me choteó don Augusto, porque me... Estaban tan nerviosos. ¿Tú sabes? Tú lo has conocido a don Augusto. Me olvidé. De verlo nomás. No, te impacta, te impactaba muchísimo. Te impactaba mucho. Y yo asustado, no me salía nada. Y Ferrando me dijo, estás bien, hijito. Anda nomás. Pucha, que me salió. Ah, ¿la primera te choteó? La primera me choteó, pues. Y hasta que la segunda vez, me preparé más, yo fui más tranquilo. Y ya pues salí como cinco veces en trampolilla, era casero. Porque a don Augusto le gustaba, pues, la imitación que hacía a Javier Barrón. Le encantaba. Esa le encantaba, ya me tenía de casero. Pero además fue la imitación que a ti te lleva a la palestra de Risas y Salsa. Claro, a Risas y Salsa. Guillermo Guillermo Guillermo, muy santo, muy inteligente, ¿no? Y ahí empecé, pues, esa es mi primera imitación a Javier Barrón. Porque Javier Barrón parece que era amigo de don Augusto Ferrando y a él le gustaba, ¿no? Claro, tú hacías Javier Barrón y hacías también Iván Márquez. Iván Márquez. Jorge Benavides, tremendo crack también de la imitación. Hacía Jorge Benavides, pero digamos que a ti te salía mucho mejor. Y te ponían un lunar acá y salías Iván Márquez igualito, ¿no? Sí, Iván Márquez con los lentes cuadrados grandes. Claro, claro. Guillermo Guillermo fue el que te ayudó en este camino largo. Mira, Guillermo no era tanto de enseñar. Guillermo te decía, el que no aprende conmigo es un, ¿no? Pelotudo. Ya, un pelotudo. Ya, pero sí uno aprendía viéndolo, ¿no? Pero sí era un maestro, pues, un maestro de la comicidad. Sabía su trabajo. Además te dejaba hacer, ¿no? Claro, lo sorprendente acá era, y siempre lo cuento, me descubrió don Augusto. Augusto dice, pasas a Risas y Salsa. Me llevó a Moisés Cho, y lo sorprendente que fue, don Moisés Cho le dice a Guillermo, Moisés Cho, que para descanse, le dice, Guille, con la vida de confianza, de parte de Augusto. Ay, ya, Guille dijo, ay, ya, tenle su ropa, ya, para que salga en la presentación, que se va a ir ambientando. Uy, o sea, ni siquiera me probó. O sea, tan buena era la recomendación de don Augusto. ¿Tú crees que me probó? No me probó, y de frente, y salía en la presentación. Y decía que acá estaba con todas las luminarias. Don Guillermo Rossini, mi tío, a quien le mando un abrazo. Espera a la checa, Alicia Andrade, la señora Jesús Morales, Teresa Olmo. Todos, 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 las grandes figuras, ya estaba ahí con todos ellos. Y de pronto, luego viene el primer contrato. Claro. Ya en Panamericana. Ya en Panamericana. Por un sencillo. Pero así uno comienza. Claro, claro. Pero ya estás en el mundo. Ya estás ahí. Pero ya empecé a la propina, sí, así comienza uno. Hay que ser, ¿no? Realistas. Y empezó tu carrera. Y empezó mi carrera, y le agradezco toda la vida a mi tío Rossini, porque ahí yo recuerdo que Chibolín, no le gusta que le diga Chibolín, a hacer su resultado, digo, bueno, vamos a ver la bienvenida al nuevo, a ver, ¿qué sabe hacer? Y me pusieron un micrófono delante de todos. A ver, ah. Hice algunas imitaciones ahí, pues, ¿no? Y el tío Rossini me dice, oye, saco, chao. Te invito a mi programa. Ah, gracias, Guillermo, sí. Caramba, para mí hubo toque, Guillermo. Ese tipo le estaba con Fernando, pues, ¿no? Y así que vine, y un día vine con mi invitado, pasaron los días. Oye, si quieres, puedes ir otra vez. Ya, tío, gracias. Y hasta que ya. Y me fui quedando, pues, me fui quedando. Poco a poco. Era nuevo en esto, pero mira, te estamos hablando del año 96. Hace 26 años. ¿26 años? 26 años. Claro. ¿26 años? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Sí, sí. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer.